yo creo que el éxito de tanto este proyecto como esta relación como nuestra familia ha sido que no hemos querido llenar el estándar de absolutamente nada ni nadie entonces si yo puedo darles un consejo que me cagan los consejos no pedidos pero si yo pudiera decir algo de eso de esos comentarios que nos dicen sé que de la mejor forma es que no intenten ser alguien más no intenten rellenar el espacio de otra pareja que vean en redes y que al final están viendo un cachito así de la relación que se den chance de cagarla y reírse y y darse en la madre y de romperse el corazón y mientras el amor ya no esté ahí y aunque ya no estemos enamorados el saber que decides todos los días estar conmigo y yo estar contigo y hacer lo mejor que podemos diario creo que eso es lo que realmente te acerca